de enrique y alejandra guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron y me afectan todos los días de mi vida busco justicia no venganza a través de un vídeo de poco más de cinco minutos frida sofía confirmó que demandará a su abuelo enrique guzmán así como a su madre alejandra guzmán la modelo utilizó su cuenta de instagram para romper el silencio dos meses después de confesar que su abuelo la tocaba de manera indebida y tras varios meses de rumores en los que se decía que estaba recabando pruebas para iniciar el proceso legal no soy una persona que se venda para contar su vida y llamarla una exclusiva a muchos les cuesta entender que esta no fue una exclusiva que yo vendí es la realidad de lo que ha sido mi vida y no está a la venta frida sofía señaló que no busca venganza sino justicia y que espera ser un ejemplo para más personas que han pasado por la misma situación los abusadores siempre son carismáticos manipuladores y muy buenos actores y por eso las personas se atreven a dudar o protegerlos cuando alguien los denuncia quiero que se haga justicia quiero que se desnormalice el abuso que se desnormalice la negligencia que se desnormalice en creencias como los trapitos sucios se lavan en casa la hija de alejandra